Saludos y después de unos días de haber estado analizando el Samsung Galaxy S10C, hemos estado bastante tiempo, toca ya probar nuevo smartphone que lo tenemos aquí y que será este. Como siempre en el apartado comunidad os dejaré un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y en un vídeo final como siempre pues os lo responderé. También os dejo en la zona de descripción un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y colaborar en el canal. Y también os dejaré un enlace a mi cuenta de eBay por si lo queréis comprar, siempre que sea dentro de España, por medio de subasta igual te puede costar un poco más económico. Así que también te dejaré ese link. Ya lo he estado probando un poquito este smartphone, pero vamos a hacer una simulación de desempaquetado que creo que va a ser muy similar a lo que sería sin haberlo abierto antes. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay. Pues señoras y señores, con todos ustedes el Xiaomi Mi 9S, la versión más recortada del móvil de cama alta de este año. Que vamos a ver algunas de las características que tiene. Lleva esta versión, el procesador Snapdragon 712 y la gráfica Adreno 616. Tiene una triple cámara de 48 megapíxeles la principal. Sensor de huellas, perdón, vamos a enfocar mejor. Sensor de huellas en la pantalla y tiene una pantalla de 5,97 pulgadas tipo AMOLED con resolución Full HD+. Y tiene pues un sistema para que sea más fácil el poder utilizarlo con una mano. Algo que ya conocemos en otros smartphones. Tenemos la versión Ocean Blue de 6 GB y 64 GB de almacenamiento. Y vamos a ver qué hay aquí de Troya. ¿De acuerdo? Pues vamos a abrir la caja. Y con lo primero que me he encontrado es con esto, que ya nos tiene habituados Xiaomi. Dejamos el smartphone aparte. Y abrimos la cajita esta. Y nos encontramos de principio con el pinchito. Aquí vemos que lleva para conectar los auriculares. Vamos a enfocar mejor. Porque este parece ser que no lleva jack de 3,5. Cosa que ya no me gusta desde un inicio, pero bueno. Tenemos también pues lo que es la funda y algunos de los manuales, como siempre suele incluir Xiaomi. Es una funda de gel que he visto que no tiene mucha rebaba. Y que la cámara pues sobresale un poco y tampoco me gusta este caso. Si retiramos esto, pues vemos que tenemos el cargador. Vamos a ver de qué amperaje es. Se ve bastante grande. Vamos a ver si podemos enfocar bien. Y es un cargador de 5 voltios y 3 amperios a 9 voltios también y a 2 amperios. 5 voltios, 3 amperios y 9 voltios, 2 amperios, como veis por aquí. Ya os diré cuánto tardará en cargar exactamente. Vamos a verlo más a fondo. Como veis aquí pues tenemos conexión USB tipo C. Algo que ya pues cualquier smartphone debería de incluir, sea de gama media o de gama baja. Vamos a ver qué más tenemos. De acuerdo, y aquí tenemos el smartphone. Como habéis visto he colocado un poco mal de nuevo la esto. A ver si se hace ruido. Pues ha sonado bastante bien. Vamos a quitar esta. Esta sí que no la había quitado antes. Y vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos la triple cámara de 48, cámara principal. Tenemos esta secundaria que se ve que es para el efecto bokeh de 8 megapíxeles. Y esta es un gran angular de 13 megapíxeles. Aquí vemos que tenemos el flash. Lo que es la tonalidad la verdad es bastante bonita. Aquí tenemos la conexión USB tipo C. Tenemos el altavoz y el micrófono. Aquí tenemos los botones. Que se notan muy sólidos. Marco de metal. Esto yo diría que es plástico. No lo puedo asegurar. Pero se ve un plástico bastante bueno. Y aquí tenemos para sacar las tarjetas microSD y nanoSIM. Y aquí tenemos la pantalla de 5,8 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Y vamos a encenderlo y a ver que tal luce. Como tengo la tarjeta puesta ya pues me he pedido el pin. No estoy grabando con el Samsung Galaxy S10 ni con el iPhone. Estoy grabando con otro por problemas técnicos. Así que vamos a aceptar y vamos a configurar el smartphone. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer los primeros ajustes. Como veis tenemos mi Wii 10 en su versión 10.2. Vamos a configurarlo ya. Y ahora seguimos. Como era de esperar. Reconoce redes Wi-Fi 5G o 5 GHz. No tiene nada que ver con los 5G. Son a 5 GHz. Que permite utilizar canales que estén menos saturados. Y así tener una mayor conexión. Así que vamos a continuar configurando esto. Pues mientras se sigue configurando. Comentaros que las cámaras son fabricadas por Sony. Y el principal lleva un sensor Exmor. El modelo exactamente IMX586. Y la batería es de 3.070 mAh. Algo que me parece un poco escaso. Pero iremos probando su capacidad. Contaremos con una pantalla Super AMOLED. Con resolución Full HD Plus a 5,84 pulgadas. Como hemos comentado antes. Perdón, no. 5,97 pulgadas. De acuerdo. Y mientras esto se sigue configurando. Vamos a poner la funda. Y os voy a comentar lo que había comentado antes. Como veis por aquí. Pues sobresale bastante. Algo que no me gusta nada. Y deja aquí este vacío. Para que se pueda utilizar el flash. No me gusta nada. Pero bueno. Es lo que nos trae Xiaomi de casa. No tiene prácticamente rebaba. Así que tampoco protege. Demasiado lo que sería. De caídas. Y voy a seguir configurándolo. Para contaros más. Y aquí tenemos la opción de poner la huella dactilar. Lo vamos a calibrar. Yo voy a ponerle un pin. Como hago siempre. Y aquí nos da esta advertencia sobre el sensor de huellas en pantalla. Vamos a configurarlo. Si queréis leerlo lo paráis. Y ahora hemos de ir pulsando. Dando toques. Tengo un poco que tener la pantalla muy limpia. Tenemos que tener la pantalla muy limpia. Lo poco que he probado no me está apasionando. Tenemos que ir dando toquecillos aquí. Pega un fogonazo muy verde. Y al ser una pantalla tipo LED. No sé si por el tiempo aquí tendrá algún desgaste o no. Vamos a seguir configurándola. Y ya lo tenemos hecho. Aquí seguimos con estos ajustes. Y podemos utilizar también un fondo negro. Como he utilizado antes. Este me gusta mucho. Lo voy a mostrar ahora o luego. Y se va a terminar de configurar ya esto. De acuerdo. Vamos a ver alguna información más sobre el sistema. Tenemos Android 9. Tenemos este parche. Y tenemos la versión de 6 GB. Con 64 GB de almacenamiento. De los que nos quedan 52,84 GB. Y vamos a ver alguna cosita más. También tenemos la opción en pantalla. De algo que me ha gustado mucho. Que es por ejemplo utilizar el modo oscuro. Damos a activar. Y voilà. La verdad que me gusta mucho más así. Y ya os iré comentando que tal queda este tema. De acuerdo. Como siempre lo vamos a utilizar unos 10 días. Con mis aplicaciones y mi tarjeta. Voy a probarlo. Analizarlo todo. Si tenéis alguna sugerencia la podéis dejar en la parte de la comunidad. O bajo de este vídeo. Y vamos a probar cámaras. Rendimiento de juegos. Vamos a probar cobertura. Y todo lo que se deba comprobar en un smartphone. Para comprobar su buen funcionamiento. Como siempre. Si te ha gustado. No olvides darle me gusta. Pero antes te recuerdo otra vez. Que tienes un link de afiliados a Amazon. Por si quieres comprarlo y colaborar con el canal. Y también te dejo el link a Ebay. Por si lo quieres sacar por subasta. Dentro del territorio español. Y lo puedes a lo mejor ganar un poquito más barato. De acuerdo. Si lo compartes con tus amigos y redes sociales. Te lo agradeceré mucho. Y cuando te suscribas. No olvides activar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de los vídeos. Que voy a subir posteriormente. De acuerdo. Pues un saludo. Pues un saludo.